Hoy mis huacas llegaron a las 6 y 20 de la mañana, llegan con un escándalo, se paran en el edificio de al lado para que yo me despierte, me escondí por 10 minutos, ya a las 6 y media comienzo a abrir mi ventana y entonces ellas comienzan a acercarse. Aquí viene la primera, con timidez, yo sigo abriendo mi ventana, aquí viene la segunda, más allá llegan la tercera, la cuarta y la quinta. Una belleza poder atenderla. Ya les voy a servir su desayuno niñitas, buenos días y que pasen un muy feliz sábado.